Nos acompaña, buenas noches Que dice mi compadre Mario, dice Excelente Roras, ¿cómo que sigan aquí? Lo mejor, sí señor, aquí no difiesen latinos Lo mejorcito, ¿cómo que sí? Una bachata para el papel de Romeo Santos, ¿cómo que sí? Para mi compadre, que nos va pidiendo Bachatita, ¿cómo que sí? Vamos a comprasar a toda la banda que nos acompaña Porque aquí Siempre comprasamos a todos ustedes, señoras y señores La cumbre de la cerveza, por ahí también vamos Estamos apuntando la cumbre de la cerveza Vamos a continuar adelante, señoras y señores Vamos a poner un numerito, sí señor Del grupo que está de moda hoy en día, señoras y señores El grupo Quintana, creo que sí Algo perrón para la banda que ya nos acompaña, señoras y señores Y con ese tema vamos a saludar a mi compadrito Charmin Sí señor, toda la combinación del sabor para mi compadrito Rafa Hasta el este de Los Ángeles se va el saludo para mi compadrito Rafa Publicidades del Rafa, sí señor Que ya tenemos tiempecito que no miramos ese canal Por supuesto a mi compadre sonido Argenis Que hoy, el día de hoy miramos a mi compadre sonido Argenis Sí señor, allá en Gardina, California Sí señor, Jonathan Luis Esta noche para mi compadre sonido Argenis Vámonos, los dice Vámonos, los dice Vámonos, los dice Y este es el estilo y el sabor. El grupo Quintana, señoras y señores, lo de vos decís en el grupazo Quintana, el final de nuestra historia. Algo bonito para la gente de Puebla que nos acompaña, señoras y señores. Para mi compadre Oliver Chester de esta noche, tema nos dice... Tengo un sentimiento hoy, grupo Quintana. El sistema que se llama... El final de nuestra historia. Año 2019. Como dice... Y este es el estilo y el sabor. El sonido auténtico hoy. Sí, señor. El grupazo Quintana. El final de nuestra historia. Algo de lo nuevo esta noche. ¿Qué dice? Salud para Iset. Dice el amor de mi vida. Es parte de mi compadre Chester. Hasta la colonia La Perla. Ciudad de esa. En especial para la familia Peralta. Claro que sí, Canale. Tu playera, Bogandovecas, compañero Pides Comedo. Un éxito para Roja. Pita Meyes. Esta noche. Saludo para Erika y Sergio Palomino. Es parte de su mamá, Manuel Palomino. Creo que sí. Vaya, qué bonito numerito. El final de nuestra historia. Esa es la noche. El chaperna. Mi compadre Zanito Arkenis. El chaperna. El sabor. Y la gente de Puebla. Súbele. Sí, señor. Mi compadre Viz Comedo. Ahí está para la banda de Puebla esta noche. Oye, qué bonito dice. Esta noche el centinela. Ángeles California. Como dice. Esta noche para la banda de Traviesa. La gente de Tepeca, Puebla. Para el cachete, para las parodias. Panchito. La hija es unida. Ese chiquitín mosquito. Hasta allá a las alturas. Para el mosquito que más se hace. Todos los panchitos. Todos. Todos los panchitos de Braza Unida. Es el grupo Quintana. Esta noche para el sonrisa. La vida fue. Esta noche. Esta noche. Oye, cómo nos dice. Esta noche creo que sin la banda que nos acompaña. Bienvenidos. Estamos en vivo. Sí, señor. Oye, qué sabor. Así es para mi compadre. Gracias en el loco. Esta noche. Así es para la familia Rosales. Hasta la gama de parte de Cintia. Así es para Michiel. Que no se quiere dormir. Y que anda enojada. Así es para mi compadre. Sonido Destructor. Sonido Destructor. Sonido Destructor. Mi compadre Pite Reyes. En Benápolis. Finisota. Mi compadre. La música del grupo Quintana. Hasta para Zayna. De parte de Iván. Desde Morelos. Mi compadre. Ángel Rodríguez. Esta noche. Edos Cachetes Edos Cachetes Ya no se acuerda de su marido Edos Cachetes Nada más porque es un más pobre Y él vive en la ciudad de Ricos En Gardena, California Nosotros vivimos aquí en South Central En la ciudad de California Edos Cachetes El final de los historias Grupo Quintana Gracias por acordarte de la banda De parte de Gabriel Trejo Para Eric Franco Andres Cachetes Para Publicidades El Rafa Mi compadre Charmin Sonido Caracas Boys Esta noche Ese pinche gordito Esta noche porque se escucha Perón aquí en la defensa Latinoamnose Mayor El magnífico Rojas Eso para la familia Trejo La familia Rodríguez Bonito tema hoy El final de nuestra historia El Grupo Quintana El Grupo Quintana Ahí con mi compadre Más el Lobo Esta noche Por ahí se me da la razón De Pintuco Sonido Más el Lobo Que dice Saludos para Para Camacho Que se frecea Y apenas está aprendiendo Este rimo Esa es para mí Camacho De parte de Famoso Chester La música se entera Está sonando aquí en la defensa Latinoamnose La música de Puebla Los balones Señor Dice Gabriel Trejo Mi compadre Todos los rabiesotes Acción para La familia Chávez Es que Quintana Hidalgo Saludos para Mejado Nico Herrera De parte de Salmoni Wendy Esta noche El Grupo Quintana Eso Esta noche Agradeciendo a la banda Que está compartiendo En el video Gracias Martes De los ángeles De los ángeles De la radio Fiesta Latinoamnose Eso es lo que me gusta Ese sonido Perdón Hoy Ahí está para Toda la familia Herrera Esta noche Ahí está Para el Compa Parca El Iguala Guerrero Que se está Tomando una chelita A ver el lado De la cililla Y hace un chingo